Hoy es un gran día para Mark. Va a ver a su héroe. Lan Lan es actualmente una de las estrellas más importantes de la música clásica. Empezó a tocar el piano en China cuando tenía tres años y ha ido trabajándose su ascenso hasta lo más alto de la música clásica. Ahora llena palacios de conciertos de todo el mundo, 150 días al año. Lan Lan es el hombre al que Mark quiere parecerse cuando crezca. Siempre que practico me lo imagino a él esforzándose mucho, lo que hace que yo también me esfuerce mucho. Me encantaría ir al Carnegie Hall y tocar allí. Me gustaría tocar con orquestas muy importantes, como Lan Lan. Mark ha recibido una invitación para entrar entre bastidores y hablar con Lan Lan. Ya se han visto varias veces antes y Mark casi se atreve a decir que es amigo suyo. Hola Lan Lan. Vaya, estoy muy alto. Hoy es especial porque Mark ha pasado varios meses practicando un dueto y ahora quiere tocarlo con su ídolo. ¿Puedes meter pedal aquí? Es que hay octavas. Es que tendré que levantar la mano. Lan Lan está encantado de satisfacer el entusiasmo de Mark porque sabe perfectamente qué se siente en su situación. Lan 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 conoce muy bien los obstáculos de la pubertad. Cuando eres un niño prodigio y creces, todo el mundo te mira y casi todos disfrutan viéndote hacer las cosas bien. Pero también hay otros que disfrutan viendo que no lo haces tan bien. Cuando tenía 15 años, empecé una nueva dirección a la hora de tocar. Me gustaba tocar las obras más difíciles. Me gustaba mostrarle a la gente lo bueno que era. Obtuve, digamos, una reacción negativa. Después de tantas buenas críticas, empecé a recibir críticas horribles. Es una pesadilla. Y entonces tienes que pensar todo con mucho cuidado y encontrarte otra vez a ti mismo. Lan Lan está decidido a apoyar a Mark de todas las formas posibles. Muy bien. Gracias. Hoy tiene algo especial que decirle. Quiero invitar a Mark a tocar en el Carnegie Hall conmigo en 2009 y probablemente también en el Music Perine después. Sí. Después de dos años practicando, creo que ya está listo. Va a ser tremendo debutar a los 10 años en el Carnegie, no está mal. Es una gran promesa. Ahora hay más en juego que nunca. Y más presión que nunca. Espero que lo del Carnegie Hall de 2009 no sea una broma. Espero que lo haya dicho en serio. Hoy no es la noche del Carnegie Hall. Estamos en un teatro local, a 16 kilómetros de la casa de Mark. Cierra. Abre. Cierra. Abre una. Abre otra. Damas y caballeros, vayan colocándose en sus asientos. El recorrido de Mark hasta hoy ha sido increíble. Ha demostrado destreza, inteligencia y motivación dignas de un adulto. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche compartiremos con ustedes la imaginación, los sueños y el camino hacia el éxito a través de los ojos de un niño. Con todos ustedes, Mark Yu. Pero lo más sorprendente sobre él es algo que solo nos puede dar un niño. Parte de lo que nos hace gracia, en el fondo, sobre un prodigio como este, es que vemos las destrezas de un adulto personificadas en un niño. Un niño con la imaginación de niño y corazón de niño, tiene unas posibilidades extraordinarias. Habitan un mundo lleno de más imaginación, juego y fantasía. Y creo... Que eso es lo más ilusionante. Lo que nos tiene a todos levantándonos del asiento con respecto a Mark. Si Mozart pudiera ver esto, probablemente estaría encantado. ¡Gracias! ¡Gracias!